Presidente Uno. ¿Y bien? Te conozco, y sé que eso era lo primero que ibas a decir. Cuando el meteorito esté cerca, voy a enviar 12 misiles, cada uno con una ojiva de 15 megatones. ¿Y para qué me necesitas? Algunos miembros de mi equipo no tienen tanta confianza en el plan como yo. Quieren tener un respaldo. Con el planeta en peligro no es una mala idea. ¿Estás diciendo que trabajarías para mí? ¿Para ti? Sí, trabajarías para mí. Pero eso solamente porque yo represento al país que te adoptó y que amas. ¿Qué pasa? ¿La noticia te sorprendió? ¿Tú me crees tan ingenuo como para venir a verte sin traer ninguna protección? ¡Mentalo! ¿Quién más podría enfrentarte? No debiste hacerlo. Él es el presidente. ¡Ah! 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 ¡Ah, ¡ah! ¡Gracias! 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 Eso no lo vale. Lo sé, por eso tienes que alejarte. ¿Cómo estás? Tuberman! Démin, para ti. ¡Gracias! 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 ¿Qué explosivo fue? ¿Plástico? Algo así. No lo detendrá. Va a reconfigurarse. No te preocupes por eso. La kriptonita está cerca del corazón. No sé si podré sacarla antes de que se cierre la herida. ¿Dónde está Flash cuando lo necesitas? Hazme un favor, olvida tu sentido del humor. Haznos un favor y cómprate uno. ¡Suscríbete al canal!